Al abordar el concepto del transmedia, también se debe revisar el concepto de convergencia, en donde Henry Jenkins, en el año 2008, lo propone como el flujo de contenido a través de múltiples plataformas mediáticas, que logra describir los cambios tecnológicos, industriales, culturales y sociales en función de quienes hablan y de aquello a lo que crean estarse refiriendo. Esta declaración también se presenta como cultura de convergencia, en donde expresa que chocan los viejos y los nuevos medios, presentándolo como el encuentro que se genera a partir de los medios conocidos como populares, donde se encuentran o entrelazan los corporativos, en donde lo que se puede hacer como productor interacciona de forma inesperada frente al consumidor. Entonces, así como existe una convergencia cultural, dada por el cambio en la lógica en el flujo de contenidos, también existe una convergencia tecnológica, la cual también es definida por Jenkins como la combinación de funciones en un mismo dispositivo. Esto gracias a otros conceptos como la miniaturización y la sociedad digital. Una manera de resumirlo es entender que el concepto de convergencia está planteado desde dos perspectivas. La primera, la digitalización tecnológica, que a través de su evolución avanzada ha permitido la aparición de tecnologías y dispositivos que brindan multifuncionalidades a los usuarios. Y la segunda, el proceso de comunicación en todo nivel que replantea los medios y la forma de uso de los mismos. Ahora, cuando se habla de transmedia, se habla de una forma particular de narrar. Por eso se habla de transmedia storytelling, en donde el relato o la historia se expande a través de diferentes plataformas, como lo indicábamos anteriormente, al hablar de convergencia. Pero aquí no solamente nos referimos a plataformas mediáticas, sino que se deben incluir diferentes sistemas de significación verbal, icónica, audiovisual, interactiva. Y la relación de medios como el cine, el cómic, la televisión, los videojuegos y las posibilidades que brindan frente a la interacción y ante la creación de contenidos. En busca de la continuidad de la narración, la cual se convierte en una producción integrada que funciona como instrumento valioso de transformación, en donde comenzarán a afectar cuestiones como las características del proyecto, que se pretenda realizar, los objetivos a cumplir, las necesidades a abordar por el tema y la historia que se pretende trabajar, entre otras. Por lo tanto, podríamos resumir que el ejercicio de la transmedia se basa en una historia que se plantea, se desarrolla y se expande a través de múltiples soportes mediáticos, en donde cada nuevo texto o contenido que se crea contribuye de manera única y valiosa a la creación de un todo, en donde la relación entre productor y consumidor genera un prosumidor que ayuda al desarrollo de la historia base a través de desarrollo de contenido nuevo con características particulares.